En el foro Venezolanos Unidos por el Cambio, realizado en la Plaza Bolívar de Chacao, el secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Torrealba, junto al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, manifestaron su preocupación por la crisis económica que atraviesa el país. Torrealba expresó que de seguir cayendo los precios del petróleo, el primer trimestre de 2015 será de una importante contracción económica y que la mesa de la unidad está organizándose para darle un cauce democrática a la lucha social. Es un cambio de modelo y eso es lo que estamos construyendo, eso es lo que estamos promoviendo de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, de la mano de las comunidades. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá en Chacao y lo que estamos haciendo simultáneamente en muchas otras comunidades de todo el país. Por su parte, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, resaltó el compromiso de la unidad democrática en convertirse en una alternativa para los venezolanos. Tenemos que transitar para lograr el cambio político, pacífico, democrático y duradero que aspiramos los venezolanos para tener un país de progreso, para tener un país donde haya oportunidades, donde nuestros jóvenes no se vayan porque sienten que el país los echa y les cierra las puertas, sino que por el contrario haya oportunidades para todos los venezolanos.